Hoy es día de vacuna para mi hija Salome Algo que ella casi no le gusta La verdad si quería saber si quería la vacuna o no Y esto fue lo que me respondió ¿Quieres vacuna? No Obviamente a ella no le gusta Pero es algo que le toca por su salud Al entrar al cuarto de vacunas Mi niña ya estaba presintiendo lo que le esperaba No, no, no Se le notaba en la carita el miedo que tenía Ya era hora de ponerle la vacuna Pero ella hizo algo muy inteligente ¿Sale? ¿Por qué esconde los brazos? No Escondió sus bracitos No, no Ahora si llegó la hora más dolorosa Aunque no lo crean eso también me duele mucho a mi Lo bueno es que después de tanto dolor La doctora siempre le da un dulce Y ese es el mejor calmante para ella después de la vacuna Dale like para más videos con mi hija He 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 Gracias por ver el video.